Nicaragua y China firmaron un acuerdo para iniciar las exportaciones de varios productos, entre ellos carne. El sector ganadero tiene el reto de cumplir con los principales requisitos que exige el tratado, sobre todo con algunos entre ellos la trazabilidad y el enchapado, señaló el ganadero Salvador Castillo. En este caso se refiere a lo que es la trazabilidad, el enchapado, de que realmente tiene que haber una referencia del tipo de carne de donde viene, porque cualquier situación que se pueda presentar en un futuro, las exportaciones que se pueden estar dando por parte de Nicaragua hacia ese determinado país, nosotros tenemos que saber cuáles son las condiciones, o el país necesita saber más bien cuáles son las condiciones ante cualquier situación que se pueda estar dando. Entonces nosotros como ganaderos estamos obligados a que enchapemos todos los animales. Hay un avance bastante fuerte, digamos, lo que es la trazabilidad, que es un trabajo que se viene haciendo en conjunto también y apoyo por parte de las alcaldías municipales, de que no van, digamos, a permitir la comercialización de un animal que no esté enchapado. Entonces son parte, digamos, de todas las exigencias que se vienen dando para nosotros los ganaderos y que nosotros realmente estamos en la obligación de poder cumplir. Agregó que las exportaciones en la actualidad andan por los 610 millones de dólares, similar a la del año pasado. Creo que más o menos va como con una disminución este año, quizás ligeramente de un 1%, que es posible, digamos, que ya al terminar del año haya una superación, porque casi siempre, digamos, para esta época, noviembre, diciembre, los productores, digamos, empiezan a entregar más ganado, debido a que es la época en que ya el pasto empieza, digamos, a buscar cómo secarse y el productor siempre está viendo, digamos, la manera de que el ganado pueda estar consumiendo un pasto bastante verde y que eso le ayuda en el mejoramiento en su desarrollo. Y lógicamente, digamos, que un animal que está más pesado, pues nos traje un mejor ingreso. Entonces el productor casi siempre ya para esta época, noviembre, diciembre, entra más ganado. Por eso menciono que es posible que se esté cerrando, digamos, con una cifra bastante superior a lo que se tiene, digamos, las exportaciones en el año 2022. El documento señala que la carne vacuna que se exportará al gigante asiático será inspeccionada por el IPSA, la cual también se encargará de someterla a una cuarentena para luego extender un certificado sanitario veterinario. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias. 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 Gracias.